La presidenta municipal electa Laura Bernstein Navarrete presentará su equipo de transición que formará parte del proceso de entrega-recepción del gobierno de solidaridad, el cual espera que sea lo más transparente posible como ofreció la actual alcaldesa Cristina Torres Gómez. Bernstein Navarrete dijo que necesita una entrega-recepción de calidad, respeto, honestidad y que ya está conformando un equipo de trabajo, el cual estará listo el viernes. Además, tendrá una reunión con Andrés Manuel López Obrador y el equipo de trabajo y aseguró que trabajará de la mano con otros frentes por el bien de solidaridad. Y aunque no adelantó quienes formarán parte de su equipo de trabajo, aseguró que pondrán mayor atención en temas como la seguridad, finanzas, gobernabilidad del ayuntamiento. En los próximos días se espera tener la agenda para iniciar las reuniones de trabajo con el equipo de transición de Cristina Torres. Por último, reiteró que ella es una mujer de trabajo, de paz y respetuosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!